La Escuela Municipal de Deportes obtuvo dos campeonatos provinciales. Continúan los éxitos de los deportistas de las Escuelas Municipales de Deporte. Este fin de semana, Fiorella Escalici y Joana Morales se consagraron campeonas en el Provincial U16 que se realizó en el Estadio Justo Román de Mar del Plata. La delegación costera estuvo representada por 19 atletas de las Escuelas Municipales de Atletismo de Mar del Jó, San Clemente y la Secundaria 2 de Santa Teresita. En esta ocasión, el Campeonato Provincial U16 reunió a más de 500 jóvenes, dándole un marco realmente espectacular a dos jornadas espléndidas. Dos nuevos campeones provinciales se sumaron a la larga lista de éxitos deportivos logrados por los jóvenes que entrenan y se forman en las escuelas municipales. En este sentido, Fiorella Escalici se impuso con total comodidad en la prueba de 3.000 metros marcha con una marca de 17 minutos 3 segundos que le permitió asegurarse un lugar en el próximo Campeonato Argentino. En la misma línea, Joana Morales obtuvo su primer Campeonato Provincial en la prueba de lanzamiento de jabalina con una marca de 26 metros 3 centímetros. Tadeo Rimoli, con una gran marca personal, esta vez en la prueba de 200 metros, se quedó con el Subcampeonato Provincial y aseguró su participación en ambas pruebas de velocidad para el próximo Campeonato Argentino. El San Clementino Arián Cardama también estará en el Argentino luego de quedarse con el segundo lugar en los 80 metros y el tercer lugar en los 200 metros. Ambos atletas, junto a Brian Pueblas de Mar de Jó, Erick Araujo de Santa Teresita y Fabio Magallanes de San Clemente, lograron el Campeonato Provincial en la prueba 5 por 80 metros, título que hace mucho tiempo no se alcanzaba.